Y ahora es mi gran placer presentarles a dos compañeros y fundadores de La Luz, María Luisa Padilla y José Fernández. Me siento sembradora de este lugar que empezó La Luz. Habían muchas necesidades que teníamos que solucionar. Me siento muy contenta de ser una persona que puede hacer la diferencia en mi comunidad. En el 95, con la ayuda de la iglesia y La Luz, 15 personas se hicieron ciudadanas, por lo cual estoy aquí para recordar estos momentos que pasamos. Para mí es La Luz que me dio más oportunidades de conocer y cómo hacer las cosas y cómo ayudar a otros. Hoy me siento feliz gozando de estas bendiciones, especialmente de poder votar y tener una voz en la vida de este, mi segundo país. Muy orgulloso de pertenecer de aquí de La Luz. Hace muchos años fuimos los fundadores y nos dedicamos muchas veces a ayudar a las personas a venir desde abajo, a motivarlos para que siguieran el mismo programa de nosotros. Me gustaría que siguieran los mismos consejos que nos daban a nosotros para seguir adelante y que esto nunca se termine. Cuando nosotros andamos en esta campaña de La Luz, nos veníamos del trabajo, dejamos nuestras familias por venir acá a las pláticas, a las reuniones, a hacer eventos. Eso sí valió la pena y todo siguió adelante y veo que entre más días más van progresando. Me siento orgulloso de que hay muchas personas que están siguiendo mi ejemplo. Yo les diría que se pongan a trabajar, no anden debajo por las calles, vayan a las escuelas, se hagan ciudadanos, como yo lo hice en este Centro La Luz. ¡Gracias!